Vox no descarta ninguna posibilidad con Cayetana Álvarez de Toledo. El partido de Santiago Abascal se ha acercado a la diputada del Partido Popular con un comentario de Iván Espinosa de Los Monteros. Ha sido este miércoles cuando en el desayuno informativo de Nueva Economía Forum fue preguntado por la posibilidad de que Vox trate de fichar la una vez ha sido apartada de la primera línea del Partido Popular. El PP no sería su lugar porque es un partido en el que las ideas y los valores no son una prioridad. Tengo una creciente admiración por las cosas que hace, y dice y en eso es en lo que se puede parecer más a Vox, ha dicho Espinosa de Los Monteros. Es muy valiente en la defensa de algunas ideas, y muy certera en los análisis que ha hecho, ha seguido diciendo el dirigente de Vox. Espinosa también ha reconocido que Álvarez de Toledo es una gran luchadora. Hace un gran papel donde está, ha dicho.